Es un tema que generó un amplio debate político y económico. Fue en entrevista con Emol TV que la ministra del medio ambiente Maiza Rojas aseguró que sigue en pie la idea de subir el actual impuesto específico a los combustibles como parte del paquete de impuestos correctivos que prepara el gobierno. ¿Esa promesa de aumentar el impuesto específico a los combustibles ¿se va a poder cumplir en los años de gobierno? Yo espero que sí, porque el ministro Marcel cuando el año pasado presenta la reforma tributaria hubo dos patas de la reforma que la idea era ingresarlas después que son los llamados impuestos correctivos. Pero sigue en pie y los equipos trabajaron. Declaración que generó polémica inmediata. Chile Vamos y Republicanos llegaban hasta con un lienzo al Congreso lanzando duras críticas contra la ministra del medio ambiente ni siquiera en el oficialismo respaldaba la idea. Y que revela una vez más una total desconexión del gobierno con los momentos que está viviendo nuestro país. En Chile el precio de los combustibles ya está alto y el impuesto es muy alto. Por lo tanto, aumentarlo más no va a cambiar el consumo. La gente que hoy día está consumiendo es porque necesita hacerlo. Y bajo ningún punto nosotros tampoco lo vamos a apoyar. Porque entendemos que subir el impuesto específico al combustible aumenta totalmente el costo de la vida. Polémica que fue subiendo de temperatura. Los camineros se plegaban a la crítica e incluso el movimiento Nomastac alertaba con movilizaciones a través de redes sociales. Por lo tanto, los gremios estamos en alerta y no descartamos movilizaciones para que se impida esta medida que finalmente nos va a afectar a todos los chilenos. Fue tanto el revuelo que la ministra Rojas en una declaración pública salió a aclarar sus dichos asegurando que su respuesta a dicha pregunta se refería a los impuestos correctivos en general donde se incluye este impuesto verde cuya decisión aún no está tomada. En ningún caso como Ministerio del Medio Ambiente hemos anunciado una modificación al impuesto a los combustibles. Pues en cuestión de materias impositivas es el Ministerio de Hacienda el que realiza los anuncios. Alza de impuestos que en su minuto apuntaba a reducir una serie de externalidades negativas como la contaminación y el tráfico vehicular. Hoy en Chile se pagan 6 UTM por metro cúbico de benzina, unos 374 pesos por litro y 1,5 UTM por metro cúbico de petróleo, unos 93 pesos. La idea era llegar a 7 UTM por metro cúbico. Así al menos se contemplaba en el programa de gobierno. Si se aplicara esta alza en el valor del impuesto específico a los combustibles la benzina subiría 63 pesos, mientras que el petróleo elevaría su valor en 343 pesos. No, tiene que bajarlo, bajar, bajar, si no ya estamos hasta aquí, estamos hasta el cogote ya. Malísima idea. La idea es que en vez de que suba que baje. Tendrían que bajarlo, ¿cómo lo van a subir de nuevo? Los estudios avalan de que hay externalidades negativas que afectan a las mismas personas que se tienen que corregir. Y estamos hablando de la congestión, estamos hablando de los accidentes, de la calidad del aire. Son las dos miradas que se contraponen a la hora de debatir. Un aumento a los impuestos a los combustibles. Por ahora, la idea está guardada en el cajón, a la espera que el gobierno presente un nuevo paquete de medidas tributarias.